Buenas noches, Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Gracias, gracias por la invitación, por favor. Bueno, una de las preguntas que se formulan, o que nos formulamos muchos argentinos es, ¿hay dólares como para llegar hasta fin de año? Digo, para llevar las elecciones con cierta tranquilidad, porque en los últimos días hubo mucho traspaso, digamos, de carteras de inversión de pesos a dólares, pareciera. No, no hay, y mucho menos con cierta tranquilidad. Pero tampoco hay algo muy diferente de lo proyectado. O sea, el año empezó muy mal, el primero de enero del 2021. Muy mal significa que empezó con reservas negativas. O sea, el famoso 42 mil millones, el swap chino y el poder de fuego, todo eso depurado, depurado, siempre se circunscribía. O un poquitito de derechos especiales de giro, viejos, no esta nueva partida. Los lingotes de oro y billetes, lo que se dice billetes negativo. Eso es el comienzo del año, luego de un golpeado 2020. Después subió, debe haber tenido un récord de 9, 10 mil millones de dólares en agosto, su producto del regalo de los derechos especiales de giro y de la Santa Soja. Más algo más, las exportaciones se recuperaron bastante, pero quedó ahí. Y ahora lo devuelve. Entonces termina el año más o menos como empezó, un poquito mejor, un poquito peor. O sea, se junta con noviembre y el evento electoral y digo así, ahora lo hablamos, algo pasa después de eso. Algo pasa que es que hay un plan después de las elecciones. Y bueno, digamos, si tienen instinto, primero hay un desarrollo electoral, que como viene barajada la mano no es un tema menor. No es un tema menor. A ver, hoy, ¿cuánto hemos avanzado de hace dos meses a hoy? Que la gran encuesta formal ocurrió, que fue la PASO. Entonces, dado que eso no es más lo que dicen los consultores, sino la encuesta formal, ahora todo el tema pasa sobre la capacidad de reversibilidad o no, si los que no vinieron a votar o no. Estamos a 15, 40 días. Bueno, va a venir. Va a ser un hecho importante. Yo en su momento definí esta elección por X cantidad de motivos, muy importante, como la más importante de la democracia. Y así va a ser. Ahora, perdóname, Ale. No, y a partir de ahí... ¿Gane o pierde el gobierno? Y vamos a Pablo. ¿Cómo? ¿Gane o pierde el gobierno? Bueno, es la más importante de la democracia justamente porque va a definir, y en la PASO lo ha definido en un corte vertical, no horizontal, que la ruta bolivariana la sociedad argentina no la quiere. En un corte vertical. O sea, Recoleta, Belgrano, Palermo, vota como la matanza. En el sí o en el no de la ruta bolivariana. Y eso tiene un valor espectacular, espectacular. Está todo por hacerse. Y la economía puede estar peor y todo lo que le quieran agregar. Pero es un punto de inflexión que debiera confirmarse en noviembre. Entonces, la pregunta de Daniel, de la reserva y de algo tiene que pasar y como sigue, se junta con algo tiene que pasar también en lo político. Ahora, esa es la pregunta que le quiero hacer. Noviembre va a definir 14 de noviembre, elecciones generales, va a definir seguramente un cambio de gabinete. Hasta la propia Casa Rosada reconocen que va a haber un nuevo cambio de gabinete. ¿Esto cómo influye en eso que preguntaba Daniel? En la reserva y en el valor, que esto mucha gente se junta, en el valor del dólar. Bueno, depende para donde se agarre. Porque, a ver, el hemos escuchado a la gente, tiene que primar en algún momento. A. Y B. El instinto de supervivencia de los actores. Yo estoy muy convencido de decir, porque estoy convencido de lo que voy a decir, que más vale que prime el instinto de supervivencia. Más vale que prime. Sí, ahora, perdón, voy a mostrar una declaración de hoy de Máximo Kirchner, que me parece que, bueno, muestra que dentro del gobierno no es tanto de acuerdo, sobre un tema que pareciera, por lo menos entre los profesionales de la economía, que estaba de acuerdo. Ahí está. Cada dólar que se destine al FMI es un dólar menos para nuestro pueblo. Digo esto porque los economistas en general estaban diciendo que iba a haber un acuerdo con el FMI, que no queda otra, porque la deuda del año que viene, hay que pagar 18 mil millones de dólares y sin un acuerdo no se puede pagar. Sí. Y es necesario refinanciarlo. Pero aparte, eso me parece que para Guzmán, que la semana que viene vaya a tener que ir al FMI, también es una señal. Por eso, igual, yo a esta edad ya he aprendido a leer estas cosas para ponerlas en su justo lugar, ¿no? Si esa definición es como la estoy viendo, así, lo que estoy leyendo, es el hecho de redoblar la apuesta del mensaje que fracasó. Porque yo he visto este mensaje ya. Y con este mensaje fuimos al 12 de septiembre. Y el 12 de septiembre, insisto, no sé porque simplemente no por subestimar la capacidad de la sociedad argentina, pero todo el mundo no es economista. Y no sé cuánta gente entiende cada dólar que se destine es un dólar menos para nuestro pueblo. Pero sí la gente ha tenido el olfato suficiente para decir no me jodan más con esto. No me jodan más que el asado, la heladera, no me jodan más. O sea, espero no equivocarme, espero no equivocarme, pero yo soy muy frontal, muy frontal. Es invalorable, invalorable lo que ha hecho la gente que fue a votar. Invalorable, invalorable, pero es apartidista. No estoy yendo por ningún cargo, no estoy militando, no estoy acompañando formalmente a nadie, más allá de que pertenecí a un espacio con el que sigo simpatizando, pero no estoy jugando ningún cargo, estoy hablando en forma totalmente aséptica. No tiene idea la gente del punto de inflexión que ha determinado. Se plantó y así mismo he dicho, y lo he conversado con muchos amigos en común, no van a creer que ganó la oposición. O sea, es la podredumbe de la gente que dice no me jodan más con estas definiciones. Hacé algo, querés agarrar, hacé algo. Dos tercios la economía, ahora va a venir Cristian, un cuarto lo que dicen las encuestas. Dos tercios la economía, inflación, empleo, un cuarto la seguridad, 10% otros temas. Para que vean el valor de lo que han juntado esta noche en términos de lo que le interesa a la gente. Entonces, no sé, digamos, eso es morir con la bota puesta, qué sé yo. Guzmán, preguntaba recién Daniel, y hoy fue a un evento de la UOCRA y tuvo un discurso casi de campaña, discurso peronista, en un reunión de la UOCRA donde se está hablando de esta historia de pasar los planes a empleo. ¿Qué futuro tiene Guzmán? Porque Cristina está hablando con Redrado en esto que hablábamos antes de lo que viene. Cristina está hablando con Redrado y con otros economistas. Primero voy a hablar del ministro de Economía en forma impersonal. O sea, el futuro de un ministro de Economía en esta circunstancia. Después poné el nombre que vos quieras. A ver, digamos, siempre me como el garrón con Guzmán porque hay que hablar de Guzmán. Pero voy a hablar... ¿Es el ministro de Economía? Por él. Pero voy a hablar de un ministro de Economía en esta circunstancia. Después, ¿con quién habla Cristina? No le importa. Es una situación complicada. Es una situación complicada. Yo, dado los fracasos y los errores que ha habido en la Argentina en los últimos 50, 40, lo que vos quieras, con mejores momentos. Yo he dicho el cambio organizacional del primer gobierno de Menem. La política exterior de Mauricio Macri y son impecables. Pero, digamos, salvo esas cosas salpicadas que uno encuentra, Argentina ha fracasado. Y ha fracasado la clase dirigencial. Y aquellos que nos dedicamos a la economía mezclándonos con la política, de alguna manera. Hay un punto límite, y por lo menos en privado, con el líder político, que hay que poner las cosas en su lugar. Eso no es que manda el economista, porque los votos son del político. Pero no se puede, en el afán de querer agarrar la manija y ser ministro y entrar por la ventana y todo lo demás, decir que sí a todo. Y ya he repetido 200 veces, no es falta de valentía decir que no. Es que uno más uno es dos. Entonces, ¿qué pasa? Este ministro está metido en ese brete. No dijo las cosas. Hizo gala de que hablar despacito, decir que las cosas son consistentes, decir que se nutre de las ideas de Cristina y que son espacios de reflexión. Y ahora pasa todo esto. O sea, hay que bancarse que uno lo escuche diciendo que va a ver a la vicepresidenta y tiene espacios de reflexión donde aprende un montón. Y ahora se come este garrón. Bueno, eso es lo que terminó en la Argentina. Y no es ser mal tipo ni buen tipo, poner las cosas en su lugar. Entonces, ahora tendrá que lidiar con esto. Ahora, bueno, se conocieron los datos de la pobreza hace muy poco, la semana pasada, más del 40%. Los niveles de pobreza son, no sé, obscenos en la Argentina, realmente. Y hay un dato más. Rescatábamos nosotros una nota de un compañero nuestro de Clarín que hizo el domingo sobre lo que es el nivel de empleo. Y la placa muestra esto. O sea, que por cada puesto que se perdió un empleo privado, hubo tres empleos en el Estado. Es la regla del 3x1 en los últimos 10 años. Bueno, tanto de la pobreza como de esto, ¿cómo se sale? Bueno, primero se va a salir a partir del mantenimiento de reglas y de políticas por muchos años. cuando uno tiene una sociedad tan madura que vota como el otro día, las cosas hay que hablarlas. Esto es como en el psicólogo, en las enfermedades, en todo eso que ha ido para mí mejorando en el mundo donde las cosas se hablan, se dicen. Esto no puede continuar. Esto no puede continuar. ¿Qué significa que tres empleos? ¿Qué produce el Estado? ¿Cómo va a haber un empleo en el sector privado por cada tres del Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? Pero esto no es ir contra el Estado. Ni es ir con los tapones de punta. Yo dirigí un banco con 21.000 personas del sector público. ¿Es viable? ¿Cómo? ¿Es inviable eso? No, de ninguna manera. Era viable. Pero si cargo tres contra uno del sector privado, quiero decir, ¿por qué di el ejemplo? El ejemplo lo di porque decir que eso es inviable, tres por uno, no significa que uno está exclusivamente en la vereda ultra anti de echar un millón de personas y todo. De ninguna manera. Ahora, eso es inviable. Eso es inviable. Y encima di un ejemplo para el qué hace el Estado, que no corresponde porque un banco hace. Pero debe haber montones de lugares del Estado donde tres empleos por uno es imposible de continuar. Porque no es solo qué hace, sino que quién lo paga. Ahora, esta discusión sobre el tema de lo público y lo privado lo metió mucho en la campaña Javier Milley y le fue bastante bien. ¿Por qué? Evidentemente los números le dan bien y algunas encuestas lo proyectan mucho más. ¿Cuál es su reflexión sobre Milley? Yo ya he hecho la reflexión, no sobre Milley de nuevo. Yo no hablo de personas porque me llevo bien con todo el mundo y no tengo ninguna cuestión particular con nadie. Bueno, ¿qué representan los libertarios que hoy en día están con un discurso hasta de quemar el Banco Central que captaron una decisión de gente? Es que son captadores de votos de un estado de sensación de la gente y que es así y que no es de la quiaca tierra del fuego que es en un segmento en particular y que dice porque también ahí hay un corte vertical no hay un corte horizontal no son los ex chicos de la UCD ni nenes bien hay pibes que yo conozco que lo han votado y lo han votado ¿por qué? Porque están podridos Dicen, ¿a quién va a votar? No voy a votar a nadie ¿Es obligatorio votar? Sí Bueno, entonces le voy a meter a este y así arranca donde cuando digo este tampoco es despectivo quiero decir es casi que estoy por pensar si en algún momento la clase política argentina tiene algo para ofrecer y corrige desaparecen esos votos ¿Qué significa votar eso? Es decir estoy caliente con todos y voto eso eso significa no va en contra del candidato lo felicito por sus agallas por ir por decir voy a nuclear no comparto de ninguna manera la palabra casta y los vamos a reventar y todo eso está ajeno a mí una cosa es la vehemencia otra es la agresividad y tampoco hay países en el mundo que hayan quemado su banco central eso no existe pero ¿cómo se puede desconocer un fenómeno que capta 14-15% de los votos que aunque sean de la capital federal muestran un voto de disconformidad con la clase dirigente es eso ¿me coñan el año que viene ¿crece la Argentina? puede ser pero los factores estructurales de la economía argentina deben ser vistos en un periodo de tiempo Argentina en los últimos 10 años perdió 25% per cápita contra sus vecinos 25% suponete que yo diga crece 2% o sea es la continuidad del rebote o sea la pregunta es ¿por qué va a crecer? ¿cuáles son los factores que lo pueden hacer? bueno puede ser por los precios internacionales de los granos porque exporte un poquito más por eso porque bueno porque tal vez haya en el medio un plan antiinflacionario que frene y genere un poco de mejor actividad que frene la inflación no va a haber no va a haber puede venir el intento el chamullo lo que hay para adelante en términos de hacer que la inflación no se inestabilice porque este programa estos programas con estos agujeros fiscales y estas deudas en pesos necesitan inflación la inflación es como regarlas todos los días igual la planta no la rega no crecen vos acá necesitás inflación que licue pero la inflación anda suelta no se verticaliza lo que vos querés entonces aunque venga Mengeche y vaya de nuevo a los desayunos al Council of America a Washington y todo haga la ruta New York haga toda esa ruta aunque venga todo eso el poner de pie a la Argentina va a requerir pensar que se hace en el 2023 en un conjunto integral de políticos tecnocracia programas decencia credibilidad que sea puesto arriba de la mesa como un programa donde terminen estas definiciones como las que acabamos de ver pero hay una cosa que está esperando los mercados parece que si va a haber devaluación o no va a haber devaluación tiene que haber una primero siempre hemos dicho con mi socio y lo vamos a seguir repitiendo esto no es ni el dólar de Martínez de O ni el de salida de la convertibilidad ni el 9 pesos de Kicillof ni el 16 17 el oficial cuando llenábamos las canchas en Rusia que ya no me acuerdo si era Sandleri o Sturzenegger no me importa pero del 17 al 18 no es traído a hoy esos dólares son 50 60 pesos de hoy contra 100 después lo que pasa que está el otro que hace ruido el de 190 pero digamos la peor decisión en el de 100 que fue electoralista populista puro fue el atraso de este año que va a ser de entre el 15 y el 20% y se lo va a cobrar se lo va a cobrar de una vez o de muchas veces bueno hubo en el 2013 14 el intento de ir de a poquito y ahí el mercado pidió liquidarlo de una vez y se lo liquidó en dos días de enero del 2014 eso fue Fábrega y que alguna vez lo hemos discutido y que yo lo esperaba para el verano que pasó que no pasó por la Santa Soja entonces de no mediar la Santa Soja de ir a un acuerdo y ya diría y no por el acuerdo de querer mantener estable fundamentalmente dos segmentos acá tiene que mantenerse estable la inflación alta y tiene que mantenerse estable y alto el tipo de cambio mantenerse vos me decís ¿te gusta eso? ¡No! estoy diciendo en caso de incendio rompa este vidrio eso si se quieren salir de ahí los dos años van a ser de alta inestabilidad ahora si lo quieren conducir esto es una decisión política importante porque esto es entregar el 2023 sin plan y es es llegar porque el otro día le dije a un colega tuyo y sin ánimo de nada porque yo me crié en un barrio peronista es una jugada peronista como es un partido chivo de algo mal llamado peronismo porque es una alianza dejó de ser el movimiento donde conviven izquierdas es una alianza y es una alianza que se bronquea entre este aquel entonces tienen que jugar el partido de que mantienen la categoría no es un partido fácil para el peronismo la última para el peronismo para el gobierno antes recién dijo no estoy militante en eso pero simpatizo con cambiemos ¿se terminó el melconian candidato o dirigente político o hay una chance? no, terminar no se termina nunca candidato siempre dije no estoy jugando esta partida ¿puede haber una próxima partida? por supuesto siempre hasta el último día se rompe las bolas ¿y vas a llegar al ministro? no eso no sé yo siempre trabajo yo siempre estoy activo no me ofrezco ni hago operaciones que son cosas diferentes pero vuelvo a repetir yo digo me voy uno tiene la familia plantada acá los hijos acá labura acá es un producto del progreso sin chorear acá que es lo que hay que decir a los pibes sin afanar acá laburando se puede progresar en la Argentina entonces uno ¿cómo se va a ir? y siempre que puede aportar un granito de arena se lo hace después viene todo el boludeo de que te descalifican te editan te esto un día me dijo un sabio mira vos estabas acá sos un crack si te metes acá te tenemos que pegar ¿qué querés que hagas? el cilindro no está fuera el cilindro no está fuera el cilindro está complicado pero ahora ahora viene uno que está más complicado que nosotros me coña gracias gracias gracias